Continuamos con nuestro puente en Revit 2015 Ya lo colocamos en una superficie ficticia Ahora lo vamos a colocar en una real En la vista de emplazamiento Vamos a mover Las llamadas a vistas Para que sea más fácil Trabajar, porque va a ser un terreno Algo grande Y con las curvas de nivel No se encuentran fácilmente Y en una vista de elevación También hay que mover Los niveles Para que sea fácil ubicarlos De nuevo en la vista de emplazamiento Tenemos Google Earth Tengo ubicado un río En Italia Al norte de la laguna de Venecia Es una comunidad Cheza Tiene el río Piave Y unas carreteras al norte Que no tienen puente Tienen la vía Cheza Pero nada más llega al río Tienen que regresar A la vía Roma Y dar muchas vueltas Hasta poder atravesar Hasta por acá Y regresar Por referencia está cerca de De una represa Aquí Y entre estos dos Entre estos dos Afluentes En la vista En Revit En la vista de emplazamiento Vamos a Trabajar con el plugin De Cat2Hare Lo picamos Se abre Nos pide el pasaporte El nombre Y empieza a cargar Aquí si hay que esperarse No hay Otro Y para buscarlo Le podemos dar el nombre Pero como son comunidades chicas No es tan fácil Ubicarlo Hay que posicionarlo bien En el norte Para que no falle Ahí quedó Y lo ubicamos Esta es la laguna de Venecia Debe estar Por el norte Es un poquito más difícil Encontrarlo aquí Hasta acá arriba está La represa La laguna Los dos afluentes Y aquí está la comunidad Picamos En Superficie y dibujo Y en Modo de dibujo Cambiamos a Modo de dibujo Queda En horizontal Y picamos Empezar Polilínea Probablemente El desplegado No se alcance a ver En el video Picamos un punto Damos otro click Damos otro click Y se va formando La Polilínea Y picamos Cerrar Polilínea Le damos Salvar Aquí nos dice Que está Trabajando Y ya terminó Y además Le voy a tomar Una captura De pantalla Puede usar Cualquier Cualquier Programa Yo uso El de Windows Le tomo una Captura Y lo guardo Como Aquí ya tenía Le voy a poner El mismo nombre Guardar Se va a sobreescribir Si Lo quito Y quito Capture Y en Revit Y en Revit En la misma Vista de emplazamiento Gestionar superficie Y nos las va a crear También se tarda un poquito Porque Fue una superficie Bastante grande Buscamos donde lo Guardamos por defecto Y lo abre Ya tenemos nuestra superficie Cambiamos la escala Todavía los puntos Nos quedaron muy cerquita Vamos a mover Aquí ya los seleccioné mal Regreso Para que se ubique bien Y hay que Moverlos Para que se salgan De la superficie Picando afuera Y acercando Ahí lo movemos Y el otro también Los cuatro puntos Porque ya que tenga La imagen Ya va a ser más difícil Encontrarlo Ahí está Y lo movemos Y en la ficha Insertar Vamos a colocarle La imagen Esa está la que Capturé Abrir Y aquí nos la colocamos Lo ponemos en Alámbrico Para que se vea Y estiramos Como son casi iguales Con las teclas Las podemos mover A que quede igual Que capturamos Puede ser un poquito Más chiquito Porque no No lo estira Exacto Para que nos quede Igual Y aquí Y aquí Pico Control Tab Estoy en la vista Del puente De la familia Que creamos La cargamos Al proyecto Se cargara un poquito Y al colocarla La vamos a colocar En plano de trabajo Que se coloque En el nivel Dos Para poderlo mover Y acercamos Y lo colocamos Y damos un clic Modificar Y coloque dos No se veía el otro Lo seleccionamos Y lo podemos rotar Y listo Ya tenemos nuestro puente Ubicado En donde Lo necesitamos Nada más es cosa De ajustar Hacer las terracerías Continuar la calle En una vista De 3D Se nos ve Muy diferente Aquí tenemos Nuestro puente Y hay que Ubicarlo Exactamente En donde Va a quedar Por ahí anda En una vista Alámbrica Por aquí está Hay que ajustar Los niveles Y todo lo demás Y terminamos Este video Salimos Y todo lo demás Y todo lo demás Gracias.